Hoy estamos jugando Mountain Clean Stun Chicos, acá está este Es un Bueno chicos Ya ven, como pueden ver Está cargando el juego Y tengo todos estos colores Chicos, de los carros Y a jugar se dijo Chicos, siguen que estoy jugando Bien chicos, apoyan el video Con un montón de likes Y se suscriben Y se suscriben chicos Y chicos Y se suscriben Y no Y no olviden chicos Activar la campanita de notificaciones Para que Youtube les notifique Cuando llegue un nuevo video mio No los entretengo más y los dejo con el video Chicos, miren Estos carros así se ven hacia los lados No crean que yo soy un maleta jugando Sino que estos carros son muy pesados Y Y se pueden ir hacia los lados Si me Si me entienden chicos Ay Vieron chicos que casi me caigo Chicos Acá estamos en una bajada Que nos lleva Hacia la meta Chicos, acá abajito En el link de la descripción Les dejo El link para que descarguen este juego Y puedan jugar conmigo Ya chicos Como pueden ver Pasamos el nivel 18 Y ahora Chicos, miren Cogí la banderita de la buena suerte Y estoy ganando esta partida Aprovechando que estoy jugando este juego Chicos, como pueden ver acá cogí el nitro Y pasamos al nivel 19 Ahora vamos al nivel 20 Mira chicos cuánto récord hice Chicos, empiezo con la ronda de saludos Un saludo para Jesús Manuel Álvarez Un saludo para María José Villalobos Un saludo para María Álvarez Álvarez Un saludo para Ander Gabriel Un saludo para Ander Guillermo Y a Guillermo Alejandro ¡Hola! Y un saludo a Davis Chicos Chicos Como pueden ver chicos Aquí estoy viendo para ver si me puedo comprar Este carro chicos Pero no tengo tanta plata Y así chicos Si escuchan mucha bulla Es porque yo tengo un primo Que también es youtuber Y está grabando un video Ahora mismo ¡Para nada video grande! ¡Para nada tío! Chicos Como pueden ver aquí estamos en el nivel 20 Y este es un nivel muy pesado Ay chicos Como pueden ver Me ha de caer Y Está muy pesado este juego Chicos Como pueden ver Acá me salieron Unas notificaciones De algunos videos ¡Toma! Chicos Como pueden ver Nosotros Se trata de Que le tenemos que ganar A este carro rojo Y adelantarnos Que es un carro fantasma Como pueden ver Como pueden ver chicos Acá voy ganando La partida Estamos retrocediendo Y Estamos ganando Chicos Chicos Miren esto Chicos Acá Cogí Tiempo extra Acá Cogí La banderita Y colocamos Y colocamos Mito Chicos Si vieron eso Chicos Acá tengo Letra Tiempo Y ya Vamos al nivel 21 Chicos Como pueden ver Estamos aquí Ya en el nivel 21 Rivo Rivo Miren Aquí Eso Otra música Como pueden Como pueden ver Chicos Aquí vamos Para el nivel 21 Y A pasar al nivel 7 Escucharon Esa música Que guapa Chicos Como pueden ver Acá Estamos en el nivel 21 Y Y acá Cogí una monedita Y el Extra Tiempo Chicos No puedo ir Tan duro Porque Acá Se trata También De Obstáculos Y Eso Miren Chicos Estas son Escaleras Y acá Acabé De utilizar El nitro Chicos Y eso Acá Estamos Retrocediendo Y cogemos El extra Tiempo Y pasamos El nivel Chicos No los entretengo más Un saludo Y hasta la próxima Y Y Y Y Y Y Y Y